Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Tiempo de Descuento. Ya lo saben, el momento en el que habitualmente repasamos el fin de semana deportiva aquí en nuestra comunidad. Con alegrías, con decepciones, es 26 de octubre. Sin darnos cuenta, ya estamos casi inmersos en el penúltimo mes del año. Comenzamos porque aquí, nosotros, ya estamos preparados. El final nos llevamos a un punto que es importante, que es muy importante. No puede este resultado final llevarnos a la decepción. Simplemente es un cabreo momentáneo y nada más. Desilusión, mal café, no sé cómo estarán ustedes apenas pasadas 24 horas de ese encuentro en Tenerife. De todo ello, por supuesto, hablaremos en nuestra habitual tertulia rojilla, pero no podemos faltar con nuestra cita con la segunda división B, que además este fin de semana hemos tenido Nervi Navarro y victoria del Tudelano. Y además, fíjense, con este golazo de París fue el primero el que abría el marcador para el conjunto de la capital. Real Rivera, eso sí, fue ante el Celta B, el Celta ya estaba con 10 en el minuto 35 de la primera parte. El gol fue en el 40 y poquito después de reanudarse en su segunda mitad. Valero que marcaba el segundo tanto. Por lo tanto, tres puntos para el Tudelano que se reencuentra con la victoria. Quien lo hace nueve jornadas después fue la Peñaspor, el conjunto de Tafaya, que venció por 2 a 1 al Izarra en ese derbi Navarro y que le permite olvidarse del farolillo rojo. Está penúltimo a tres de la permanencia. Quien esperemos que enderece en las próximas semanas su dubitativo arranque liguero es Sergio Lamuay y sus chicos, los de Planasa Navarra. Al menos este fin de semana cosecharon su primera victoria de la temporada. Estaremos con el técnico para analizar lo que ha sido este arranque de temporada. Pero como siempre, comenzamos con nuestra tertulia de Osasuna y lo dicho, no sé si después de haber reflexionado con la almohada o haber calmado los ánimos, nuestros invitados están más tranquilos y se lo vamos a preguntar ya directamente. Chumaiso, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo acabaste el partido y cómo estás hoy? ¿Ha cambiado mucho tu ánimo? ¿Acabaste enfadado? Sí, ha cambiado mucho, por supuesto. Ayer a la noche estaba de muy mal genio porque no puede ser que un partido que lo tienes encarrilado en el minuto 45 te empaten y en el 93 te metan el segundo gol que te supone el empate del partido cuando lo vas ganando. Y lo que peor te sabe es que estás con superioridad de dos jugadores más. Que has fallado Nino, la que ha fallado que suponía el 1-3. Que ves que Naucet falla en el 1-2, o sea, en el empate a 1, un balón que no sale debajo del larguero. Al final se estaba viendo, como dijo Martín, se estaba viendo que nos iban a empatar. A la noche, cabreo monumental. Hoy, bueno, piensas fríamente y dices un punto es un punto. Estamos ahí arriba, pues con una cuadrilla de chavales. Pero bueno, nos faltó saber matar el partido, perder el tiempo necesario y más que todo la puntilla de Nino que si la llega a meter el partido habría terminado ahí. A quien ya le veo también mucho más calmado porque estuve ayer viendo el partido con la peña a la tarta, es a Julen Amatrien. Julen, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque ahí en el bardabo de Berriozar estaban los ánimos caldeados cuando el árbitro pitó el final después de ese empate con 9 del Tenerife. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Además, como bien dices, tú fuiste testigo y bueno, ahora ya después de dormir y después de trabajar durante el día, las cosas se ven también diferentes, como dice Chuma. Y como principalmente nuestro objetivo es la permanencia, pues vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a decir que nos falta un punto menos para conseguir la permanencia. Y bueno, con ese planteamiento pues casi casi se te sube un poco la moral, está tan baja que se nos quedó ayer, como vimos todos el fallo de Nino y luego pues que te marquen el empate una vez que se ha pasado el tiempo reglamentario, pues duele mucho. Pero bueno, vamos a hacer unas cosas positivas, una lectura un poco positiva. Son chavales muy jóvenes, les va a venir bien para aprender de los errores y si aprenden de los errores y saben para la siguiente controlar un poco mejor el partido, los últimos minutos de tanto del primer tiempo como del segundo, que son cuando vinieron los dos goles, pues con esa lectura y que es un punto como decían, oye, yo ahora lo doy por bueno el punto. Y es que solo le pasa a un equipo tan peculiar como el club atlético Osasuna que con ese regusto amargo después de que le empataran en el 93, el rival jugando con nueve jugadores menos después de sentenciar lo que pudo sentenciar Nino, pues que el punto haya válido para que los rojillos estén líderes en solitario de la segunda división. No comparten con el Córdoba y con 20 puntos, quién nos lo iba a decir, Manuel Chandía, que estaríamos disfrutando, aun con ese regustillo de una situación tan privilegiada. Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, la verdad que, quién lo iba a decir cuando estábamos allá en Sabadell, no en el descanso. Pero bueno, el empate de ayer se ve mal, pero pensándolo fríamente, yo mandaba a Guasarra a los amigos, a Peñarizarra concretamente, y decía que pasara lo que pasara cuando iban 0-1. Que daba gusto ver a estos chavales, que se dejan la piel, nunca mejor dicho, ayer fue todo sangre allá en el campo, o sea, cómo disputan los balones, pues, Unai García, Flaño contra el portero, Amerino lo cocinó a las faltas, lo piensas fríamente y dices, joder, pero yo decía que juegan bien y decían, no, amigos, no han jugado nada, han luchado, pues a mí me gustó como juega Sosnuda, porque cuando a un equipo pequeño le gana el Madrid o al Barça, le gana base de entrega y lucha, y eso se llama fútbol también. A mí, te sabe malo, pero también yo que he sido jugador, con 10, el equipo contrario, saca fuerzas de donde no tiene, la situación que tenía el Tenerife, 10 puntos, y luego Sosnuda, ¿qué hace? Se va para adelante, a por el partido, y si le empatan, diríamos, porque te has ido adelante, te echas atrás, aunque tengas 6 defensas, es complicado, le supo jugar bien el Tenerife. De hecho, se mereció casi el empate, aparte de la de Nino, se mereció casi el empate. Tuvo ocasiones a lo largo de los 90 minutos, y no solo en ese final en el que apretó, pero un Tenerife, no sé si os parece a vosotros, a mí me lo pareció bastante bronco. El peor parado fue uno de sus jugadores, Nano, que afortunadamente lo trasladó en ambulancia, pero está bien, pero un Tenerife que repartió de lo lindo a los chavales. Por ejemplo, el autor del último gol, el 3, Germán, se mereció la segunda amarilla por una entrada por detrás. A Nino no se la sacó, y fíjate, casi el gol del cojo, metió el del empate. A mí me pareció un equipo muy duro, excesivamente duro, pero bueno, el Tenerife en los últimos años, también su juego ha sido así, he tenido jugadores que son muy duros en el campo, dan bastantes, bastantes patadas, y bueno, más o menos me podía esperar un partido así. En el estado que estaba el terreno de juego, con toda la agua que había caído, pues también era un partido que se suponía. Como tú dices, Germán, tenía que haber visto la segunda amarilla, eso estaba claro. Pero bueno, tampoco se la saca así, pero tampoco eso es una cosa que el árbitro puede reaccionar de esa manera con la falta, sabiendo que ella la tiene. O la Vide también le perdonó. O la Vide también se la perdonó, porque también se puso un poquito... Pero bueno, ayer la muestra es lo que me... A mí lo que me fascina encima es Vitolo, que diga que han sido ellos los que han salido con las brechas y encima con las tarjetas. Joder, es que es normal. A Merino cuántas patadas le dieron. Y, vale, no hizo ninguna brecha, pero patadas le dieron a estartar. Y gracias a que tuvo sangre de fría y en la última ya no se revolvió, porque estaba ya cosido por todos los lados. Entonces, que no se quejen. Le sustituyeron porque tenía una tarjeta amarilla, tal vez, después de estar recibiendo por si acaso, ¿creéis que pudo ser? Al igual que a Miquel Mesa, ¿no? El otro de los jugadores que estaba en el doble pivote, Merino jugó un poquito más adelantado. Esos cambios, tal vez, condicionados por esas tarjetas amarillas, pudieron provocar que cosa es una pérdida a la posesión. En ese puesto salió Lotíes, que es un central que tampoco es que aportara demasiado. A mí, personalmente, no me gustaron los cambios porque Merino estaba siendo el mejor. De hecho, cuando te cosen a faltas es porque te vas con facilidad del contrario. Y para mí no estuvo acertado Martín. Porque si piensas que lo van a expulsar, pues, joder, cada vez que sacan con una amarilla un defensa, Lotíes que cambia. Pienso que no estuvo acertado en los cambios. Mesa y Merino, los dos que tenían tarjeta amarilla, encima en la medular, ¿no? Una línea que tal vez con el Tenerife en inferioridad, ahí pudo haber reforzado Osasuna, pero se vio que lejos de reforzarla con ese cambio, por ejemplo, de Lotíes, pues ahí perdió la posesión y se animó el Tenerife en esa segunda parte, Julián. La verdad que los cambios, bueno, en principio pueden sorprender, pero yo creo que estuvo acertado Martín porque si a Merino no lo sustituye o lo expulsan o lo sacan en camilla. Porque balón que cogía, patada que te recibía. Además el Tenerife es que pegó a todas las alturas, ¿no? Pegó por arriba, por abajo, por el medio, o sea, pegó a todas las alturas. Yo sé que lo di al Tenerife un equipo bastante marrullero, muy poco deportivo, ¿no? Porque también hubo una falta, un balón que sacó Osasuna fuera de banda para que se haya devolvido y ellos luego no devolvieron, continuaron la jugada, luego había uno de ellos y quería que Osasuna tirase el balón fuera. Bueno, en el fútbol prácticamente, como se dice, vale todo, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto. Y lo de Merino, pues si no le sustituye a Martín, seguro que en alguna de esas cazadas que le habrían cazado se habría revuelto, le habría dicho cualquier cosa y habría ido a la calle. Que pierdes un poco el control del centro del campo, vale, de acuerdo. Pero bueno, también podría haber hecho otras cuestiones, ¿no? Se ha quedado mucho defensa, se metieron demasiado atrás. Si en vez de sacar defensa, sacas delanteros y te pones en la línea del centro del campo, pues si tienes tres delanteros tienes que tener cinco defensas. Cinco defensas, dos de ellos que he estado... Y si te empatan igual, ahora estaríamos hablando que por qué saco delanteros y no defensas, ¿no? Pero bueno, hay tantos sistemas y los entrenadores como conocen tantos, yo creo que estuvo acertado en el cambio para que no se expulsase a un jugador o no saldría lesionado. Porque al fin y al cabo si te expulsan, bueno, pues un partido, pero si te lesionan para cinco o seis partidos, es un jugador de mucho peso en el equipo de hoy, Merino, ¿no? O también la de Torres, que pegó en el palo. Es que se dieron circunstancias de que dos jugadas clarísimas para el club atlético. Osasuna Torres, en la primera parte ya con el 0-1, ¿no? Fue un empato en el descuento Cristo. En la segunda parte, la de Nino, te empatan justo casi acto seguido, ¿no? Osasuna pudo sentenciar ese encuentro y no lo logró. Vamos a escuchar las palabras del técnico rojillo al final del encuentro, Enrique Martín Monreal, que así hablaba, así analizaba el partido. Es verdad que teníamos ya los tres puntos, pero es importante, yo me quedo con que el equipo ha competido ante un Tenerife también que ha competido muy bien. Yo creo que ha sido un partido muy intenso. Y el fútbol, al final, te da y te quita. Por eso espero que ahora nosotros en algún final de partido nos llevemos los puntos. Seguro que a lo largo de la Liga pasará, porque todo se equilibra y hemos perdido ya tres partidos. Almería, bueno, hoy aquí nos hemos dejado dos puntos y algún otro partido hemos perdido al final. Y por lo tanto, a lo largo de la Liga, espero que al final de algún partido ganemos también. Puedes rematar el partido, no lo haces y digo, ya verás tú, llegarán y meterán. Y efectivamente. Y a ver la jugada de Nino, a mí me vino a la cabeza la de este partido. No recordaba bien qué temporada era, pero como siempre ahí están los tuiteros que nos lo resolvieron. Es la temporada 13-14, partido jornada 23 ante el Getafe y veíamos como de un córner del Getafe Osasuna sacó esa contra. El partido ya iba 1-0 y Torres ahí se la jugó. Aún recuerdo cómo en zona mixta estaba Roberto Torres medio ironizando, riéndose un poquito, así por lo bajini de... Uf, si la llego a fallar lo que me hubieran dicho los compañeros. Imagínate si luego te hubieran empatado. Es que exactamente fue lo que ocurrió ante el Tenerife. Ahí estamos viendo cómo se va Torres, Armenteros le seguía, era el jugador que le seguía ahí. Y en vez de pasársela, cambias Torres por Nino y Armenteros por Berenguer y tenemos la misma jugada. La jugada es la misma, la jugada es exactamente igual. Lo único que Torres ahí, desde que coge el balón no pierde el control, se va al portero con el balón controlado y está delante del portero con el balón en el pie. El problema es que ayer Nino yo creo que se le cruzaron los cables. Porque Nino yo creo que dudó entre picársela por encima, plantarse solo delante del portero y intentar hacerle un regate o por debajo o lo que fuera. O sea, intentar dásela a Berenguer. Yo creo que se le acumuló todo en cuestión de un segundo, que lo último que pensó fue el control y hizo un mal control y es por lo que se le fue el balón. O sea, tú en el fútbol si le haces un mal control y has perdido la posición del balón. Y es lo que le falló, el control. Que yo creo que se le vinieron tantas cosas a la cabeza de golpe que al final se le fue el balón. Julián, ¿cómo viste tú esa jugada? En la que en el bar ahí ya todo el mundo estaba de pie, no cantando gol, pero casi pedían que se la pasara a Berenguer. Lo recuerdo ayer perfectamente. Yo creo que habría sido la decisión más acertada, ¿no? Porque Berenguer vería solo, solo, totalmente. Estaba el portero ahí. Si se la pasas ya al portero le creas súper confusión. Ya no sabe a quién ir, si a un sitio o al otro. Y yo creo que habría terminado un gol, ¿no? Pero bueno, al final el que decide es el que lleva el balón. Y lo que dice Chuma, ¿cuántas cosas se le habría pasado? Y lo fácil que lo habría visto. ¡Guau, ya está, ya está, ya está! No sé, pero al final, bueno, el control, el último control. Le pega además un bote un poco mal el balón. No sé si el campo estaba en muy buenas condiciones por el temporal que tuvieron las islas el fin de semana. No sé, al final se le unieron un montón de factores. Y bueno, pues fue un desastre, ¿no? Porque no fue marcar el 1-3 y como comentamos alto seguido, el empate. Chandía, no es cuestión de fusilar a Nino, ni mucho menos, por supuesto. Luego encima vamos a ver el reconocimiento que le brindó la Peña Reino del Sadar al jugador el pasado viernes. Por esa raza que demuestra en cada partido. Y lo hizo el año pasado, marcando además 11 goles fundamentales para la salvación del club atlético Sasuna. Para que no cayera y desapareciera en esa segunda división B. Pero, ¿y si llega a ser al revés? ¿Y si llega a ser Berenguer quien lleva el balón y Nino el que estaba para empujarla? En primer lugar, una lanza a favor de Nino y de Nauced. Que el otro ya estuvieron, o sea, que ayer no estuvieron igual muy acertados. Y el domingo pasado nos ganaron ellos. Uno metiendo el golazo y otro parando un penalti. Y una jugada buena. Y lo dijimos aquí, lo hablamos aquí en la tertulia. Los dos de fuera, los únicos dos que juegan de fuera, titulares. Así como les ensalzamos la semana pasada, tal vez cuando no se está tan acertado, también hay que decir qué pena que no estuvieron tan acertados. A la jugada que dicen mis compañeros, yo pienso que va mirando al suelo y no sabe en la situación de campo que está. Y como no es muy rápido por su edad, hay que ser realista, pues el último control se lo echa un poco largo. Y de repente va con la cabeza de caixa, levanta la cabeza y el portero le da tiempo a cogerla. Piensa que está más atrás, porque claro, los defensas en teoría corren más sin balón que un delantero con balón, en teoría. Y yo pienso que no está eso. Aparte de que se te pasan muchas cosas por la cabeza en ese momento. Pero tiene tiempo, no le sigue nadie, tiene tiempo a hacerle un amago, a sentar al portero, a echarla para adelante, que es el pase para que no estén fuera de juego, Berenguer. Pero bueno, son cosas que pasan, es una ocasión clara, pero es que no llegase ni ocasión, porque si la da el portero con las manos, no hicimos ni fallarla. Pues lástima ese error del delantero almiriense, en el que destacamos todo lo que le ha dado Osasuna en las dos últimas temporadas, desde que descendiera a segunda división, la temporada pasada siendo pichichi, y eso fue reconocido por la peña Reino del Sadar el pasado viernes, y que le otorgó el séptimo trofeo al Pundonor, que otorga esta peña osasunista. También hubo una sorpresita para Martín, nosotros, Navarra Televisión, un tiempo de descuento, estuvo ahí, y vamos a disfrutar con las imágenes. Si sumamos la edad de los dos últimos debutantes, Rojillo Sotegui y Javi Martínez nos da la de Nino. A sus 35 años, el almeriense demuestra con su garra sobre el césped la ilusión de un juvenil. Eso y sus 11 goles del año pasado vitales para la salvación del equipo, le hicieron merecedor del trofeo al Pundonor, que otorga la peña osasunista Reino del Sadar, y que cumplió su séptima edición. Un premio al trabajo de un año entero. Creo que es importante que todo dé la afición, que esté ahí cada domingo es importante, y creo que es importante también dar las gracias a mis compañeros, porque creo que al final es un trabajo de todos, que se lleva el premio uno, pero creo que me baso en el trabajo de todos, en el compañerismo, y creo que es importante para un jugador llevar esto. El delantero recibió una fachada del Ayuntamiento de Pamplona y una botella Magnum de vino tinto personalizada. Nino pudo recordar los goles marcados en las dos últimas campañas en segunda gracias a un vídeo que prepararon los socios de la peña que agradecieron la entrega al futbolista de Vera, y alguno le pidió incluso que continuara en Osasuna la próxima temporada, pues su veteranía, decían, era fundamental para el desarrollo de los chavales. Yo tengo aquí contratos hasta el final de la temporada, estoy muy contento, mi familia está contenta, creo que lo muestro en el campo, y a partir de ahí ya veremos. La velada también incluyó una sorpresa para el míster, un recuerdo tanto de su época como futbolista, a su última hazaña en Sabadell y otra botella personalizada. Ha estado muy bonita, ¿no? Las dos fotos que había eran preciosas, o son preciosas, y la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. La verdad es que estoy muy agradecido de este detalle que han tenido conmigo. Compañeros de la cantera como los tres Garcías, David, Una y José acompañaron a Nino y al míster en este evento celebrado el pasado viernes. Y en este momento también nos vamos a detener en unas palabras que dijo el técnico Enrique Martín Monreal, no solo acerca del premio que las acabamos de escuchar, sino acerca del futuro inmediato del Club Atlético Osasuna. Estén muy atentos y ahora lo vamos a comentar. Es humano que cada uno se ilusione con cosas y que ellos se ilusionen con un día, en un día jugar en el Bernabéu, en el Camp Nou, en San Mamés, estadios maravillosos. Es normal, es humano, pero bueno, hay que ser realista. Y es evidente que también la gente se tiene que ilusionar. Después de todas estas experiencias vividas, esta sabía nueva de chavales te hace ser optimista de cara al futuro, pero también tenemos que ser realistas y no pensar más de mañana. Están predestinados a jugar en primera división con Osasuna. Poco antes o poco después yo creo que tiene que haber un poco de justicia. Después de todo lo mal que lo hemos pasado, ahí viene una hornada de jugadores con muchas posibilidades y yo creo que el club se merece que esta progresión y que acaben en primera división y que demuestren todas las cualidades que tienen antes de una posible salida. En la declaración del técnico se atisbaba, sobre todo en la primera parte, un pequeño cambio de discurso hablando por primera vez casi de ascenso, porque en toda la temporada aún no le habíamos oído hablar de eso. Pero no sé yo si después de lo de Tenerife, es que es difícil, ¿no? El realismo ese que quiere dar Martín con el partido a partido, con esa ilusión que ya admitía que podía comenzar en la grada, incluso en el vestuario. Javier Flaño la semana pasada lo dijo, oye, pues sí, tenemos ilusión, nos gustaría volver a jugar en primera con Osasuna. No sé yo cómo veis estas dos partes si pueden casar de alguna forma. Chuma. Yo creo que se pueden unir las dos partes, pero hay que ser, hay que pensar fríamente. Hay que reconocer que son chavales muy jóvenes, excesivamente jóvenes, como para decir en la categoría en la que estamos que vayamos a ascender a primera. A ver, todo el mundo después de lo del año pasado de Sabadell, pensamos y la mayoría seguimos pensando que este año es cuestión de asentar el equipo en segunda, que los chavales se asinten en el equipo y intentar el ascenso el año siguiente. ¿Por qué? Principalmente yo, personalmente, porque a mí lo que más me gustaría es celebrar el centenario de Osasuna en primera división. Pero, ahora viene la segunda parte. A estos chavales yo a la inmensa mayoría los conozco desde que empezaron a jugar al fútbol a los seis años, porque los sigo prácticamente a todos desde los seis años. Quitando a Naucet, quitando a Nino, quitando a Torres, Plaño y Oyer. El resto prácticamente yo los conozco desde que empezaba en el fútbol sala. ¿Qué es lo que te da ese plus? Ese plus te da que son chavales de casa, que es lo que desgraciadamente durante muchos años hayamos perdido en Pamplona. Chavales que sabes que se van a dejar la piel y sabes que son jugadores que van a dar todo por el escudo, por la camiseta y que hoy en día para subir a primera división aparte de la calidad y veteranía, eso te sirve mucho para subir. Pero ahí tenemos equipos veteranos como puede ser Almería, Mallorca, Valladolid, ¿cómo están? ¿Quién dice que no puede morder la sorpresa con estos chavales? Yo no la descarto, ¿eh? Ahora, me gustaría celebrar sobre todo el centenario en primera. Ese realismo y esa ilusión, Julián, tal vez se pueden juntar, no ahora, sino en la jornada 35, en la jornada 36. ¿Puede ser ahí cuando podamos hablar y unirlos? Es que si llegamos a la jornada 36 líderes, es muy difícil ya no ilusionarte y no decir oye, que este año subimos, ahora, llevamos, va a hacer un cuarto liga, ¿no? Ya ahora, entonces, seguimos ahí, seguimos primeros, pero lo que comentamos, ¿no? Si después que el año pasado nos salvamos una determinada ya la temporada en el tiempo que nos regaló el árbitro, pues después de pasarlo tan mal, ahora a las 10 jornadas nos vamos a empezar a ilusionar hoy, que este año vamos a ascender, yo creo que hay que poner pies en el suelo y hay que, ante todo, llegar a los 50, 51 puntos y depende de cuándo lleguemos a esa cantidad de puntos en la época que estemos de la liga, pues si estamos a final de febrero, oye, pues del descenso al ascenso suele haber 8 o 10 puntos, ¿por qué no vamos entonces a ilusionarnos, no? Como dices, si vamos a la jornada 34 o 35, pues sería, vamos, sería bonito y para Osasuna económicamente sería más que un flotador de salvación, ¿no? Porque coges 20 millones más del contrato de televisión. 25, casi 30, ¿eh? Pagas deudas, puedes retener a jugadores que presumiblemente el año que viene no estarán en el equipo, pueden hacerte fuerte para que paguen incluso su cláusula, bueno, o retenerlos o que jueguen. Bueno, ilusión, claro, ilusión tenemos toda, y además el aficionado, ¿no? ¿Qué más queremos ser la aficionado? Que, como decía Martín, ir al Bernabéu, ir al Noucán y no ir, pues, o sea, al campo del Alcorcón, ¿no? Y como decía Martín también, esa importancia de tener a esta bonita hornada que está saliendo Chandía, David García, Unais, etcétera, etcétera, Eberenguer, Olavide, José, el poder retenerla, ¿no? Porque Merino, porque ya a muchos les están llegando los cantos de sirena y claro, igual en verano, imagínate que Osasuna no sube a segunda división, por eso tal vez igual sí que habría que ilusionarse, ¿no? Para, en primera igual estos chavales sí quieren estar en Osasuna, mientras que si Osasuna sigue en segunda prefieren otros sitios. Yo pienso que hay que tener los pies en el suelo y la gente no habla nada de arcenso, yo pienso que también que en enero, según donde estemos, porque ahora pierde dos partidos seguidos o tres y te pones el décimo cuarto, pero en enero si estamos en esos cuatro primeros, que aún queda mucha liga, de enero a mayo, pienso que hay que ilusionarse, porque si estás en esos cuatro primeros hay que exigirles un poco más, ¿no?, a los chavales. Aunque no juega la promoción, no pasa nada, buena temporada. Pero el ejemplo tenemos en el Sporting de Gijón, con cuatro críos de mareo, que tampoco tenían dinero, pues han tirado para arriba. Con cuatro críos de mareo este año, más uno del Barça B, Jailovic o ese delantero. Jailovic. Sí, pues están bien clasificados y otros equipos con más presupuesto y más veteranos en primera edición están peor. Los jóvenes van a correr más que los veteranos, seguro, siempre ha sido así, ¿no? ¿Ilusionarse? Pues de momento, paso a paso, partido a partido y yo cada día estoy más ilusionado, porque se está visto y comprobado que meten el pie y han ganado en lo que se perdió la edición sin clasidad de Osasuna. Por cierto, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque hemos visto ese reconocimiento a Nino por parte de esa peña Rino del Sadar y vamos a hablar un poquito de otro reconocimiento en el que hubo representación rojilla, estuvo el presidente Luis Abalza, Julián, hablamos el reconocimiento a Perico, a Pedro Yrigoyen Cruchaga, una persona muy vinculada con el mundo del fútbol, con el club deportivo Berriozar, al que dedicó 34 años de los 69 y que lamentablemente nos dejó hace unos meses y hay toda la localidad de Berriozar que quiso tener este homenaje, ¿no? Pues sí, la verdad. Y hay que agradecer sobre todo a la junta directiva de Osasuna, ¿no? Y que el máximo responsable del equipo estuviese en el acto de reconocimiento a Perico. Y, bueno, Perico que era un osasunista a tope, también era además pariente de César Cruchaga y, bueno, ha hecho todo en el pueblo para el fútbol, desde fulbito, fútbol grande, ha estado un montón de años, se ha preocupado por los chavales, coger entradas, ha sido lo máximo que ha tenido Berriozar en el estamento del fútbol, ¿no? Y, bueno, pues el pueblo se volcó con él, llenamos el campo, luego hubo partido regional, que, por cierto, ganaron, que ya era hora. Y ya, bueno, pues la verdad que fue muy emotivo y la verdad que desde aquí, pues agradecer al Club Atlético de Osasuna el detalle que tuvo con la familia de Perico en este homenaje que fue todo el pueblo entero quien lo reconoció. Con presencias así también se hace osasunismo, esos intangibles que hay que promover el osasunismo en toda la comunidad foral. Pues también nuestro pequeño tributo a Perico, el que fuera entrenador, delegado, presidente del Club Deportivo Berriozar. Medalla de plata al mérito deportivo en el 2009 por esa larga trayectoria desinteresada por el deporte navarro, en este caso en la localidad de Berriozar. Hecho este pequeño paréntesis, vamos a repasar cómo queda la clasificación, los resultados tras la disputa. Oye, vamos a veros a Osasuna nuevamente en lo más alto de la clasificación. Ilusión o realidad, las cosas son así. Ahí vemos en esta décima jornada, a la vez tres, Córdoba en dos, Alcor con seis, tercero, luego lo veremos. Siagos 0 a 1, Bilbao Athletic 0, Huesca 0, Elche 0, Leganes 0, Girona 0, Zaragoza 0, Mallorca 1, Almería 0, Albacete 2, Lugo 0, Numancia 1, Nastic 1, Ponferradina 4, Oviedo 2, San Valladolid 2, Mirandés 1 y del que hemos venido hablando durante todo el programa, Tenerife 2, Osasuna 2. De esta forma la clasificación, ahí lo ven, con un puntito de ventaja. Osasuna sobre el Córdoba y lo importante, por el momento, cuatro sobre el tercero. Ay, chicos, podían haber sido seis, dos partidos sobre el Alcorcón, que eso ya hubiera sido la repanocha, pero también importante, los diez que le sacamos de momento, le saca el Club Atlético Osasuna, mejor dicho, los jugadores que son los que se baten el cobre. Sobre Tenerife y Agostera, el Girona es el que marca el descenso, tiene 11 puntos, nueve menos que los rojillos. Osasuna, que está en la pole y así lo celebró la semana pasada en el circuito de Navarra y estuvieron en el asfalto de Los Arcos, fijaros ahí qué imagen tan espectacular con el autobús por el circuito y oye, pues tuvieron una jornada para pasárselo bien. No hay ni códigos internos, estos de no hagáis actividades peligrosas, no juguéis al pádel, que te rompes la mandíbula como ocurrió hace unos años, no vayáis en... No, oye, ellos fueron al Oscar, Martín Monreal ahí más lleno que ninguno. Él no estuvo, él no participó, él se dedicó ahí a darle a la bandera cuadros, ganó ayer, el segundo más rápido fue Codro, también estuvo Michael Mesa, pero lo bonito, oye, que todos tuvieron una jornada pues también para cambiar, ¿no?, de entrenamiento. Luego, lástima que no pudieron lograr la victoria, pero siempre es bueno, ¿no? También un poquito chandía cambiar el chip en un club donde hace apenas dos temporaditas casi ni se dejaban hacer cenas. Pues sí, la verdad que eso hace piña hacia grupo y yendo también como van, pues al final es un poco para salirte de lo que es meramente toda la semana a pesar del fútbol, ¿no? Eso, como bien digo, hace mucho grupo y ¿por qué no? Si te puede pasar un accidente doméstico en casa como bajando de la acera, pues ahí tampoco hay que pensar en... El bote de Colonia de Cañizares, ¿no?, que le privó de ir al Mundial de 2002, que por eso fue Ricardo, creo, ¿no?, con Camacho. Sí, por el bote famoso de Colonia del baño que se cortó todo en el pie o una... O musquets cuando se supone que se comó con una plancha, que se le iba a caer al crío, ¿no? También, oye, accidente doméstico, pues mira, oye, que se lo pasaron muy bien, que se lo pasen muy bien. Tienen, por cierto, una visita a una bodega, ¿eh?, porque el viernes en ese reconocimiento de la Peña Reina del Sadar les invitaron, habéis visto que le sacaron ahí unas buenas magnum de vino tinto. A alguno de los chavales se la quería llevar para casa, pero ya dijo el míster que era para compartir en el vestuario, pues también van a ir a otro día a una bodega, y bueno, esas cénicas que hacen esta temporada muy asiduas, que no ocurría con, por ejemplo, Javi Gracia, no le gustaba, ¿no?, que eso, mientras que Martín es todo lo contrario. Dice, sí, cena, sí, y además dice, ¿y la primera copichuela o la segunda? Todos juntos, porque así te evitas que luego ya, como pasan las cenas, ¿no?, que en el primer bar ya te despérdicas. Pues no, a él le gusta que se haga piña, así, oye, que no pasa nada por echar una copica. Y a mí me parece perfecto, ¿eh?, yo, todo lo que sea hacer vestuario, tanto dentro de lo que es el propio vestuario, como fuera de él, con cenas, comidas, a ver, siempre y cuando no haya una juerga que al día siguiente tengas que entrenar o tengas partido, y estés a las 6 de la mañana, en cualquier calle de Pamplona, tirado por ahí, a mí me parece perfecto, siempre, todos son, a ver, todos hemos sido jóvenes, ellos son ahora jóvenes, son deportistas. Alguno no tiene ni edad para beber. Alguno no tiene a mí me parece perfecto, o sea, que estén juntos, tanto en el vestuario, como en una cena, en una comida, siempre y cuando se sepan controlar, eso te hace más vestuario igual que el que estar antes y después de entrenar en Tajona. No sé yo si Osasuna estuviera en otra posición diferente, si estaríamos diciendo lo mismo, porque recuerdo, por ejemplo, cuando Osasuna peleaba por no descender en segunda división, que dos jugadores de Osasuna, una de ellas me los encontré en la Morea, de hace ya unos años, y tenían que ir a la sesión de las 5 y media porque decían, es que como nos ven incluso en la de las 8, que acabas a las 10, que es pronto, que la gente ya se les echaba encima. O sea que... Mentería se dice en todos los lados, y más cuando el equipo está mal, y más si son gente de fuera, que seguramente serían jugadores de fuera. En casa yo creo que eso es bueno para ellos mismos. Canterano y extranjero era... No, Canterano y no Navarro, lo vamos a dejar ahí, había una mezcla. Lo tenemos que dejar aquí, chicos, muchísimas gracias a los tres, como siempre, Chumaiso, Julián Amatriain, Manuel Chandía por haber estado con nosotros, la voz de parte de las peñas del Club Atlético Osasuna aquí con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a ir con el repaso a la segunda división B, también vamos a ir con el GH Ledernet, a Neita Asuna, con otros deportes. Por supuesto que, como siempre, aquí en Navarra ha habido mucho y bueno este fin de semana. Continuamos aquí en Tiempo de Descuento Navarra Televisión. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero bajamos una categoría, hablamos del grupo primero de la segunda división B, la categoría de bronce, que este fin de semana hemos tenido un vibrante derbi navarro que se lo llevó el que más lo necesitaba. La Peñasport venció a Lizarra en Tafalla. Los de Tafalla se adelantaron en el Ecuador de la primera parte gracias al centro por la derecha de Toni Rodrigo y un remate acrobático de Barace. Lizarra apagó el golpe y llegó a cuenta gotas durante los primeros 45 minutos. En el 36 este balón dividido que ganan los locales iba a acabar en el segundo tanto. Apertura a la banda derecha donde de nuevo Toni Rodrigo asiste esta vez a Isaac Manjón para que el ex del Promesa subiera el segundo gol al marcador. El delantero agradeció el pase de gol a su compañero. Yo creo que la primera parte hemos sido muy superiores, hemos estado muy por encima de Lizarra, hemos cometido un par de errores de pérdidas de balón que nos han podido costar algún susto, pero la segunda parte, pues bueno, la expulsión de Beñat nada más empezar nos condiciona muchísimo el partido, la lesión de Garde nos condiciona y conforme va pasando la segunda parte, pues bueno, ellos van cogiendo más confianza, pero bueno, aún así el equipo ha trabajado muy bien, creo que nos han llegado una vez a puerta y nos lo han metido, Jorge no ha tenido que intervenir ninguna vez, entonces bueno, defensivamente el equipo ha vuelto a estar muy bien. No creo que la Peña haya tenido tantas ocasiones de gol, sí que para mí ha controlado el partido mucho mejor que nosotros, sí que ha sido de largo muy superior en el mediocampo, hay jugadores a los que les ha pasado por encima el partido, nuestro equipo y no hemos sido capaces de controlar, ni siquiera en cosas sencillas, como darse el balón de un compañero a otro, a un compañero adelantado, al final hemos hecho demasiados errores y hemos concedido cosas que en esta categoría no se pueden conceder. Amatrín realizó los tres cambios en el descanso y la segunda parte fue un monólogo de Lizarra que intentó igualar la contienda. Al poco de reanudarse el choque, la Peña Sport se quedó con 10 después de que Beñat viera a la segunda amarilla. Los tafayeses comenzaron a ceder muchos metros. Hemos podido exponer como en la primera parte, en la primera parte hemos intentado exponer, hemos intentado jugar, hemos metido dos buenos goles y en la segunda parte no hemos tenido opción prácticamente de pisar el área, entonces bueno, así es muy complicado luchar, pero bueno, pues hemos decidido pues por aumentar dos líneas de cuatro y defender y hasta aquel último minuto pues el equipo ha estado de cine. Lizarra se dio la portería de Jorge. Los centros no encontraban rematador. Yo creo que para determinados jugadores de nuestro equipo han sido demasiado especiales, yo creo que les ha pasado el partido claramente por encima. A 13 minutos para el final, Julen Goñi le dio emoción acortando la distancia en el marcador. Nervios hasta la conclusión, un máxime cuando la Peña se quedó con 10 después de que Samuel viera a su segunda amarilla. Los locales se quedaban con 9. Al final tú cuando tienes jugadores que desequilibran en bandas, jugadores salidosos en el uno contra uno, provocan que otros jugadores, bueno, pues que los puedan parar con faltas y tal. Y de ahí viene un poco el tema de las tarjetas. Por eso está claro que en ese sentido las expulsiones nos han beneficiado. Nosotros nos hemos ido cada vez un poquito más arriba. Hemos hecho en ocasiones bastante bien la circulación de un lado a otro. Alguna vez nos hemos equivocado también que pudiéramos haber encontrado otras soluciones mucho mejores, pero de ahí llega un poco el gol. Y nos ha metido en el partido hasta el final. Hemos tenido un par de ocasiones de acercamientos peligrosos, pero no ha podido fructificar. Me ha parecido demasiado. Yo creo que un partido que no ha habido entradas muy duras, quitando dos o tres entradas. No sé, creo que había tarjetas que se podían haber ahorrado. El Izarra tuvo ocasiones para empatar, pero no anduvo atinado. Hemos perdido una gran oportunidad de haber ganado aquí, por lo menos de haber sacado un punto. Lo necesitábamos y sufriendo así aún sale mejor, ¿no? Me ha recordado mucho el partido de la primera jornada, que con el lealtad que uno menos conseguimos ganar. Nos hacía falta como el comer y creo que el equipo físicamente ha dado todo y ha estado muy bien. Victoria final para la Peñasport nueve jornadas después. Los de Tafalla, que no ganaban desde el debut liguero, abandonan el último puesto o son penúltimos. El Izarra frenó su racha y cayó del cuarto puesto. Luego veremos hasta qué puesto ha caído el conjunto Estellica. Vamos a repasar también el otro representante navarro en este grupo primero, que nosotros que el Tudelano, que selló una bonita victoria por 2 a 0 ante un filial, como es el del Celta B en el partido disputado este pasado domingo en el ciudad de Tudela. Y es que el Tudelano gana en casa, lo que pierde fuera a domicilio, fíjense, una victoria y cuatro derrotas. Solo ha podido ganar en Burgos, mientras que en casa ha cosechado cuatro victorias y solo un empate. No ha perdido, permanece invicto en su feudo. El empate lo cosechó a 0 ante el Guijuelo. Un partido este ante el Celta B, que está en descenso directo, pero que plantó cara al Tudelano hasta que se quedó en inferioridad por la expulsión por doble amarilla en el 35 de la primera parte de uno de sus jugadores. Hasta entonces, como estamos viendo, los vigueses disfrutaron de ocasiones como para haberse adelantado en el marcador. Alguna que otra también clara por parte del Tudelano, del conjunto blanquillo como esta que estamos viendo y que así felicitaba, no agradecía el público. Estamos viendo el momento en el que ese jugador en el minuto 35 de la primera ha expulsado y fíjense por qué en el 40 va a venir este golazo de París, el ex de Osasuna Promesas, el ex de Lizarra, que se saca el lateral, ese zapatazo con la pierna derecha desde fuera del área para inaugurar el marcador y dejar el partido en ese momentáneo 1-0 aún en la primera mitad. Tuvo también para haber ampliado la renta, pero ya vemos imágenes de la segunda parte, una segunda parte que prácticamente hasta los minutos finales fue un monólogo del conjunto Rivero que pudo ampliar su renta en más de una ocasión hasta que, como vamos a ver en esta jugada, en esta segunda opción a la salida de un córner, fíjese ahí, la pone de primera. En el segundo palo totalmente solo Valero establecía el segundo tanto del partido en el minuto 48 y ya obviamente el Celta B con inferioridad numérica en el campo bajó los brazos, aunque insisto, en los últimos minutos lo vamos a ver como el conjunto gallego a punto estuvo de marcar sobre la meta de Pagola. Ahí este lanzamiento que pedían falta por ese agarrón, pero el árbitro dejó seguir la jugada. Nuevamente el Tudelano que buscaba el tercer gol quería la goleada, Chema Mato. El balón, su lanzamiento se fue alto, saque de lumbreras de banda, le va a caer ahí a uno de los jugadores del conjunto blanquillo. Como se revuelve ahí, su disparo pega en el palo. No será el único disparo que se topó con la madera en la segunda parte. Luego también veremos como una vaselina se fue al larguero por parte del equipo de Mannix-Mandiola que, como ven, en esta segunda parte ahí falló del portero gallego. Pudo golear al Celta que, sin embargo, también pudo haber merecido el acortar la diferencia. Ahí vemos como con calidad, con sutileza, ese lanzamiento, esa vaselina, se topó con el larguero que les habíamos avisado. Pues hasta ahí, hasta los minutos finales, en el ocaso del partido, el Celta-B gozó de ocasiones como para haber acortado la renta en el marcador, aunque con el 2-0 y con inferioridad numérica en el campo, la victoria parecía clara para el conjunto local. El Tudelano que se reencontraba con el triunfo en casa después de haber empatado a cero, como les hemos indicado anteriormente ante el Guijuelo, pero el Celta-B, como ven, seguía teniendo ocasiones y es que en esos instantes finales y en el comienzo del partido fue cuando los gallegos tuvieron más que en todo el encuentro. Fijaros qué paradón ahí de pagola que la saca con el pie izquierdo por encima del traveseño para evitar y para mantener su puerta a cero. Importante también para el conjunto rivero el mantener esa portería a cero. Ahí justo acababa el partido. Victoria, por tanto, 2-0 del Tudelano ante el Celta-B. Vamos a repasar la clasificación. Una clasificación que, como ven, en lo que concierne a los tres equipos navarros, el Tudelano es sexto con 16 puntos. El Izarra ha bajado de la cuarta a la novena posición. Eso sí, tiene 15 puntos. Lo que nos interesa sobre todo el margen que tienen con Valladolid-B y Celta-B. También ahí marcan esa permanencia. La Peña Sport tiene 8 después de su victoria. Tenía 5, ocupaba el farolillo rojo. Ahora se lo ha cedido al Compostela. Por lo tanto, con 8 está a 3 del Somoza. Es el conjunto gallego que marca la permanencia. Ya no se ve, por tanto, todo tan gris para el conjunto de Tafalla. Mientras que tanto Izarra como Tudelano siguen con opciones de encargarse a esos puestos de privilegio. ¿Quién sabe qué ocupaba? Por ejemplo, el Izarra con esa cuarta plaza y disputar. Sería un sueño esa fase de ascenso a segunda división. Aunque el principal objetivo es la permanencia. La permanencia. Vamos a cambiar de pista de fútbol en Campo Grande. Pasamos al parque de fútbol Sala con buenas noticias de Magna Navarra. No tanto de Aspilvidal, pero bueno, cosecharon un empate en Peñíscola. Magna Navarra que ganó en un encuentro con mucha rivalidad, como la tiene siempre, ante el Zaragoza. Tras un inicio liguero irregular, Magna Grupea sigue con su ascenso. Tercer triunfo consecutivo, cuarto en cinco partidos. El Zaragoza fue la víctima con un marcador claro 4-1, pero que no se fraguó hasta pasado el ecuador de la segunda mitad. El conjunto de Irurzon se adelantó en el minuto nueve gracias a un gol de Javi Severi. El de Ochagabella es el segundo máximo goleador de la liga, con nueve tantos en siete partidos. El capitán de Sota intentó sorprender al meta rival. El Zaragoza erró en su intento de empatar antes del descanso. Aunque los navarros también pudieron ampliar su renta. En el 25, Víctor conectó este zapatazo para subir el segundo al electrónico. Y no fue hasta a falta de nueve y siete minutos cuando los de Imanola Regui sentenciaron el choque. Una bonita acción individual de Refusín permitió sacar un centro que Dani Saldíse envió al fondo de la red. El propio jugador madrileño haría el cuarto tras un robo con el Zaragoza con portero jugador. Los maños anotaron el tanto del honor a dos minutos para el final. Esta buena racha permite a los verdes auparse a la quinta plaza. Justo por encima de Aspil Vidal, que pierde fuera lo que gana en Tudela, los riberos no pasaron del empate a dos en Peñíscola. Un resultado que parecía predestinado, pues los pupilos de Pato aún no han ganado a domicilio, mientras que los castellonenses no lo han hecho en su feudo. El Peñíscola, que ya había avisado nada más comenzar el duelo, se adelantó en el minuto cuatro de partido y pudo ampliar su renta en los minutos siguientes. Aspil Vidal tuvo un par de ocasiones para igualar el partido, pero no anotó en toda la primera parte. La segunda mitad comenzó igual que la primera, con Peñíscola disfrutando de las ocasiones más claras. Sin embargo, Andresito empataría en el minuto 27 tras una bonita jugada colectiva. A siete para el final, el Peñíscola se volvió a poner por delante. Y fue tras otra gran combinación cuando José Lito marcó el tanto del empate definitivo a tres para el final, que deja Aspil sexto en la tabla. Esperar al fin de semana para ver más futsal, puesto que mañana en el Ciudad de Tudela, partido de cuartos de la Copa del Rey, el conjunto de Pato que recibe al Santa Coloma en busca de una plaza en semifinales de este torneo del KO. Vamos a pasar, vamos a ir a un equipo que la verdad le están yendo mucho peor las cosas. Hablamos del Beti en Itasuna, que sufrió una nueva derrota, esta vez en Cuenca, con lo que es colista de la Liga Sobal, con la disputa de estas diez jornadas. Dolor por la forma en la que hemos sufrido la derrota e impotencia, porque pese a que hoy hemos hecho un partido muy serio en todos los aspectos, desde el inicio de partido y luchando contra las adversidades, pues bueno, al final se nos ha vuelto a ir una semana más. Así resumía el técnico del Beti en Itasuna el sentir del vestuario después de una nueva derrota en Liga, que deja a los navarros colistas con una victoria, un empate y seis derrotas en ocho partidos. 25-23 perdió el conjunto que entrena Iñaki Pérez en Cuenca, a pesar de que fue por delante en el marcador durante gran parte del encuentro. Las diferencias de cuatro goles han sido en momentos muy muy puntuales, se lo han ocurrido creo que en dos ocasiones, todo el rato hemos estado en diferencias de uno o dos goles. Sin embargo, con el 22-23 en el penúltimo parcial vino la de Bacle. Los navarros dejaron de anotar, se estancaron gracias también a la buena actuación del portero local y vieron como el Cuenca les remontaba el partido en los instantes finales. El Cuenca tiene un factor que vale por muchos jugadores, que es la afición impresionante de 10, no, de 15, que no han cesado de animar en todo el partido y yo creo que han llevado en volandas al equipo a esa remontada. Tassuna es un equipo que seguramente va a estar arriba, por el presupuesto y por todo, sabíamos que iba a ser hasta el final. Entonces, bueno, hemos hablado que como fuera el marcador hay que seguir trabajando, trabajando y trabajando. Derrota con polémica por las numerosas exclusiones sufridas por el Betín y Tassuna, que obligó a los navarros a jugar muchos minutos en inferioridad, además de una arroja directa nadovecha en esta jugada. No me gusta hablar de otro tipo de factores, de hecho no lo he hecho en toda la temporada, pero creo que hoy sí que nos ha pesado quizás algún factor externo que no hemos sabido o no nos han dejado controlar. Y repito que no lo he hecho en toda la temporada, pero hoy me voy muy dolido. Hemos sufrido nueve exclusiones y una arroja directa, y en que durante todo el partido hemos tenido, como he dicho antes, que luchar contra ciertas adversidades. Encima, pues con un equipo que quizás con falta de confianza, porque no nos están saliendo las cosas como nos gustaría, pues es un peso muy difícil de levantar. Él ha visto su partido, esto es mío, creo que nosotros siempre en las arbitrajes en Cuenca ha habido de todo, como le pasará a él, y creo que las exclusiones creo que han sido todas claras, las que tienen más buen punto de vista. Y creo que al final es normal que él tenga un poco de resentimiento, porque todo el partido ganando, al final así, yo supongo que si estuviera en su pellejo, estaría igual, pero bueno, yo me he dedicado a hablar de lo que he visto, y el equipo al final ha remontado, y el partido se ha igualado, y al final hemos tenido menos horrores, no ha quedado tampoco la vuelta. El Beti Netasuna, que lleva cinco partidos consecutivos sin ganar, recibe al Puente Genil este viernes en la Catedral. Una victoria, un empate y seis derrotas en ocho jornadas, ¿no? Y es como había dicho, diez se llevan en el grupo primero de la segunda división B, y aprovechando que Larga pasa por Pamplona, bien cerquita del pabellón de Netasuna, y que hay que cruzarlo para irnos a San Cristóbal, vamos a mezclar todo eso, y vamos a hablar de la sección de montaña de Netasuna, que este pasado fin de semana celebró la vigésimo segunda edición de la subida a San Cristóbal. Con este ritmo ha arrancado la vigésimo segunda marcha popular San Cristóbal-Ezcaba. Por delante, siete kilómetros de camino hasta llegar al monte. Una marcha que surgió para reivindicar este entorno natural. Nosotros lo que queremos un poco es que la gente que ya conoce San Cristóbal, que no se olvide, y los que vienen chiquitillos, pues que vean un monte, que lo tienen al lado de casa, y que es muy bonito. Es una marcha cómoda que se hace con amigos o en familia, y encontramos participantes de todas las edades. Con mi padre y con mi hermano. Sí, desde que eran pequeñajos han venido con cuatro años ya a su bien, bien, todos los años. Está muy bien, muy bien. Venimos con hijos y nietos de él, y eso, y se pasa bien, un ratito de la mañana, sí. Sí, el monte es bonito, se pasa una mañana agradable, es diferente, se está muy bien. La recompensa está al final. El bocadillo de chistorra. Ahora el pichico de chistorra y el vino. Sí, una marcha por y para San Cristóbal, que es ya una fecha clave en el calendario. Vamos a retornar con más partidos disputados este pasado fin de semana. Hablamos de la Superliga Femenina de Vole y con el GHL de Hernén Navarcable, que sufrió para cosechar el triunfo en Extremadura ante el Arroyo, y es que tuvieron que acudir, nada más y nada menos, Kaita y Breka al quinto set para alzarse con el triunfo. 25 a 23 perdieron el primero, 26 a 28. Tuvieron que irse hasta el tanto 28. Se llevaron el segundo, perdieron otra vez, 25 a 23 el tercero, y forzaron el quinto, venciendo en el cuarto, 22 a 25. En ese último y definitivo set ganaron 12 a 15, segundo triunfo en los dos partidos disputados. Cabe recordar que la semana pasada, esta es la tercera jornada, las chicas del voli de Chema Rodríguez descansaron. Por lo tanto, llevan cinco puntos y no seis, porque al necesitar este quinto set en este encuentro se les resta uno. La victoria ya no son tres, sino son dos, y el Extremadura ahí se queda ese puntito colgando. El GH recibe este sábado a la barca de Menorca, el otrora campeón de la Superliga Femenina, y el actual entrenador del GH, Chema Rodríguez, que ganó dos títulos ligueros con las isleñas. Un equipo venido a menos, pero ojito, con las valeras en ese partido que se disputa este próximo fin de semana en el Polideportivo de la Universidad de Navarra. Y por segunda semana consecutiva, el frontón Labritte de Pamplona acogió un partido del 4 y medio, un duelo a muerte entre Irujo y Sala. Después de que ambos perdieran en la primera jornada, quien volviera a hacerlo quedaba apeado el delantero de Ibero. Se le llevó el gato al agua por 22 a 15, aunque sin embargo fue un triunfo muy costoso, no fue sencillo, pues el francés se lo puso muy difícil hasta que llegó el empate a 15. Ahí Sala se desfondó, su físico no aguantó, Irujo logró siete tantos seguidos para seguir vivo en el torneo y despedir de esta forma al francés. Irujo repetirá este próximo sábado en Pamplona, se enfrentará a Rete Guibi, ¿con quién se la jugará? Se jugará el pase a semifinales, y es que el de Valcarlos viene de perder por 22 a 9 ante Urrutiko Echea, ya clasificado en el grupo segundo. Recordamos, Altuna tercero es el único que ha sumado dos victorias en dos jornadas, aunque no está clasificado, pues se la jugará ante Bengo Echea sexto, siempre y cuando Olaizola segundo, que perdió frente al propio Altuna, gane a un desahuciado ya Artola. Y vamos a despedir este repaso con una de las últimas citas que ha tenido lugar este fin de semana, veíamos anteriormente esa vigésimo segunda marcha San Cristóbal de Ana y Tasuna, pues más o menos un poquito más tarde, pero el mismo domingo por la mañana se celebró la cuarta carrera contra el cáncer de mama, más de 6.000 participantes que se congregaron en Antioñuti para tomar la salida en esta cuarta edición organizada y en beneficio de Saray. En bici, en patines, corriendo o andando 5 kilómetros, en la lucha por esta enfermedad que afecta principalmente a mujeres, aunque también recordamos que a hombres, aunque en muchísimo, obviamente, menor número, pero sí que hay casos también en hombres. Fíjense esta marea rosa que inundó las calles del centro de Pamplona, vemos a hombres, mujeres, niños, niñas, familias enteras que participaron en esta carrera no competitiva. Puede decir que estamos superados, o casi superados, porque esto no sé si se supera alguna vez, pero se supera. Salió todo bien, y ya estoy bien, y tirando para adelante. María y Maitechu son dos supervivientes, han vencido al cáncer de mama. Como ellas, muchas mujeres tienen que enfrentarse a esta enfermedad que afecta también al entorno familiar. Yo tengo dos hijos, y ellos me necesitaban, entonces... Te cambia la vida, pero que se sale. Por eso no se olvidan de quienes ahora están pasando por lo mismo que ellas. Hay que salir adelante, hay que luchar. La vida merece la pena. Y si necesitan apoyo, que vengan a Saray, que en Saray les vamos a ayudar. Y en días como hoy se sienten arropadas por una sociedad cada vez más sensibilizada con esta enfermedad. Poco sabrá que no conozcan a gente que le haya tenido cáncer, entonces, pues sí. Y es muy de las mujeres, muy nuestra. Ojalá todo el mundo hiciera para que se investigara más. Porque tengo algún amigo anterior que su madre sí que le ha pasado, ha tenido cáncer de mama, y sé que lo ha pasado muy mal. No importa el sexo, ni la edad. Esto es una lucha, pero es de todos. Por eso los hay que desde bien pequeñitos se suman al rosa. La suya es una batalla de todos. Muchísima fuerza a todas esas personas que no solo cáncer de mama, sino están sufriendo algún tipo de cáncer y, por supuesto, el apoyo a las familias. Desde aquí es de Tiempo de Descuentos de Navarra Televisión. Vamos a hacer una breve pausa y después, en nuestra última parte, vamos a hablar de baloncesto. Tenemos que ver imágenes de la victoria de Megacalzado Ardoi, que es uno de los tres colíderes de la Liga EVA y, además, de esa primera victoria de Planasa Navarra. Lo vamos a hacer con su entrenador, con Sergio Lamu. Ahora venimos. Continuamos en Tiempo de Descuentos y de aquí hasta el final del programa vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de la temporada de Planasa Navarra, que al fin, este pasado fin de semana, logró su primera victoria de la temporada. Fue ante el Peñas Huesca. Lo vemos. Primer triunfo de la temporada para los navarros, que estrenan así su casilla de partidos ganados. Fue ante el Peñas Huesca por 68 a 62 en un encuentro a priori igualado, pero que no pintaba nada bien para el Planasa en el descanso, cuando el marcador lucía un 35 a 39. Los de Sergio Lamu lograron darle la vuelta en el tercer cuarto con un parcial de 15 a 8. En el último cuarto fue el base Mickey Cervera el que tomó las riendas del ataque. Aunque el Planasa se mantuvo por delante en el marcador, no logró la ventaja suficiente para jugar tranquilo, pero sí la victoria. Lamu afirmaba tras el encuentro que estaba contento con el equipo y con el triunfo, que todavía hay cosas que mejorar, pero que supone un paso más en esta temporada. Pues sí, la semana pasada hablábamos con el técnico del Club Water Polo Navarra Manel Silvestre, después de que estos cosecharan su primer triunfo, hoy también da la casualidad que lo hacemos con Sergio Lamua. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Como decía nuestra compañía Rebeca en la crónica del partido, ya un poquito más tranquilo, el equipo necesitaba esta victoria en este arranque complicado que habéis tenido. Bueno, más que la victoria, sí que es verdad que la tranquilidad una victoria te la da, porque trabajas mucho más tranquilo, con otra predisposición al trabajo, sobre todo con la victoria, pero sobre todo tranquilidad en el aspecto de que hemos ganado haciendo las cosas que tenemos que hacer para ganar, que es siendo sólidos en defensa, no estando acertados, pero aún así dejando al equipo contrario 23 puntos en la segunda parte, y eso nos da confianza en que el trabajo que estamos haciendo va dando sus frutos y que estamos construyendo un equipo sólido. Se da la casualidad que en el partido en el que menos os anotan, me refiero, porque durante su trayectoria en la Leboro, Planasa ha sido un equipo que los partidos en los que era de baja puntuación, por parte de los dos, también por vosotros, son los que más posibilidades o casi siempre ganabais. Cuando ya sobrepasan los 70 y pocos puntos, ahí es donde siempre tradicionalmente ha pinchado Planasa, y este es el único partido que habéis dejado que gustó el rival anotar a menos de 70. Sí, al final nosotros tenemos, claro que el trabajo defensivo es fundamental para competir los partidos, ya no solo para ganar, para competir. Si tú te vas a un tanteo alto, estás expuesto o influye en otros factores, que como puede ser el acierto, que el otro día hicimos 4 de 22 en triples. 4 de 22 es un porcentaje bajo de triples, y más para un equipo como el nuestro, que se caracteriza por tener una línea exterior de capacidad anotadora. Entonces, el poder dejar al equipo contrario en esos 62 puntos, nos permite el poder competir y el ganar el partido, pese a ese desacierto. Un jugador, destaco sobre el resto, como es Oliver Arteaga, que no en vano ha sido, es uno de los MVP de la jornada, está en el quinteto ideal, es la principal referencia en este arranque de campaña, y bueno, tiene pinta, lo será toda la temporada, es un jugador vital para vosotros. Sí, es un jugador que desde que lo pudimos, o existió la posibilidad de poderlo contratar, o poderlo traer a Pamplona a jugar con nosotros, pues evidentemente no lo dudamos, es un jugador referencia en la categoría, un pivo dominante, y el baloncesto al final, el agente grande y que domina cerca del aro es importante, pero, él está haciendo un buen trabajo, él tiene que seguir haciendo ese trabajo de cara al aro, que es lo que llama la atención a nivel numérico de puntos, pero nos tiene que dar un poquito más de solidez a nivel defensivo, que está progresando en eso, pero tiene que tener un impacto mayor en defensa, por su capacidad y su poderío físico, y luego, evidentemente, que él haga 30 puntos de valoración, nos sirve si ganamos, si no ganamos como en los partidos anteriores, no sirve de nada, esto es un trabajo de equipo, y todos tenemos que aportar lo nuestro, él es más llamativo, porque numéricamente llama la atención, pero, esto es un juego de equipo. Es vuestro Hernández Sonseca de esta temporada, Hernández Sonseca por cierto que está en el Melilla, que menudo equipazo con Pablo Almazán, otro ex de Planasa que han montado. Bueno, tiene un buenísimo equipo, pero nosotros también tenemos un buen equipo, vamos a trabajar para competir con todos los rivales, y bueno, podemos hacer la referencia de Hernández Sonseca, pero yo creo que Oliver Arteaga es nuestro Oliver Arteaga, nuestro Oliver Arteaga, lo vuelvo a repetir, porque al final lo que tuvimos, lo hemos tenido, y tenemos que centrarnos en lo que tenemos, grandísimo jugador, no tiene nada que envidiarle a Edu, y Edu hizo un muy buen trabajo aquí, Oliver lo está haciendo, vamos a confiar que siga en esta línea, y que el equipo vaya, o mejore lo del año pasado. ¿Teméis las comparaciones? ¿Teme el entrenador de Planasa Navarra, que se compare con la trayectoria, no solo el equipo, sino la trayectoria del año pasado, donde en muchas jornadas disfrutasteis incluso del liderato? Bueno, es lógico que la gente compare, sobre todo, pues porque hay cuatro jugadores que repiten, yo repito también como entrenador, las comparaciones están ahí, es no normales, pero tenemos que ser conscientes, que nosotros ahora mismo, el equipo es totalmente diferente, hay seis jugadores nuevos, no podemos pedirle a este equipo, que haga lo que hizo el año pasado, este equipo tiene que hacer, lo que demuestre día a día, y de momento en cuatro jornadas, hemos demostrado que hemos ganado un partido, haciendo una serie de cosas, pues tenemos que seguir demostrando, que podemos hacer esas cosas, para seguir ganando partidos, pero no fijarnos en lo anterior, porque sería injusto, para los del año pasado, y sería injusto sobre todo, para la gente que estamos este año. Veíamos sin imagen a un jugador del Peñas Huesca, viejos conocidos, que había como Cristian Díaz, como el base, y como Daniel Bordiñón, al cual has tenido a tus órdenes, que estaban ahí en el Huesca. Sí, aquí estaba Cristian, estaba Dani, estaba Marcos Portales, que también estuvo el año pasado con nosotros, bueno, son gente que le tienes a precio, porque has compartido muchos minutos, muchos momentos con ellos, que están haciendo un buen trabajo, sobre todo Dani, está haciendo un buen trabajo, Marcos, lástima, que ha tenido una lesión de dedo, y debutó aquí en la Liga, porque no había podido jugar hasta entonces, y Cristian, bueno, pues está un poquito irregular en algunos partidos, pero sobre todo Dani está haciendo una buena temporada, y la verdad es que aquí demostró que está a un buen nivel, le deseo todo lo mejor, que siga, porque es un jugador joven con mucha progresión, que siga trabajando, que siga haciéndolo bien, pero me centro en mi equipo, que es lo que me interesa a mí, con lo que puedo trabajar día a día. Y por cierto, hablando de ex, en el quinteto de la jornada, está también Álvaro Frutos, un jugador, un otro base, que apenas le pudimos disfrutar aquí, porque vino con una lesión muy grave, no se pudo prácticamente recuperar, y se le tuvo, creo, se le cortó al final, ¿no? Sí, bueno, no teníamos confianza en él, él estaba un poquito, acaba de salir una lesión importante de rodilla, no tuvo la confianza por nuestra parte, y tampoco tuvo él esa capacidad de superación mental de la lesión, estaba muy metido en su mundo, y decidimos, él veía que no tenía confianza, decidimos prescindir de él, y él lo aceptó de buen grado, está yendo bien, el otro día, el base titular o Marco, el otro base que no jugó, le dieron muchos minutos, y pudo hacer numéricamente un buen partido. Está jugando en Cáceres, ha sido un quinteto de veteranos, el MVP de la jornada ha sido Carles Bravo del Cocinas, del Rioja, en una temporada con muchos ilustres veteranos, por ejemplo, yo me quedé ensimismado cuando un equipo como el Barça B, tiene a jugadores como Lakovic y como Lugos Barton, ¿cómo se puede explicar eso? Ya sabemos que la última experiencia en ADCOR, o que encima ya estabais vosotros, que lleváis seis temporadas de nueve de existencia de Planas a Navarra, la verdad que les fue fatal, y tal vez por eso, para intentar que los jóvenes crezcan a la vera de dos internacionales, como el esloveno Lákovic y el Checo Barton. Yo creo que es muy importante en equipos jóvenes, el tener jugadores veteranos, o tener dos o tres referencias claras, para que en momentos difíciles, esos jugadores jóvenes crezcan a la par, o crezcan bajo la tutela de esos jugadores expertos, que tienen muchas batallas y muchos tiros pegados. Evidentemente, ese peso que tienen que tener ahora, ayer por ejemplo, el Prat pierde, que es nuestro próximo rival, pero pierde con el Barça con un triple de Dakovic en el último segundo. Bueno, pues espero que, o lo deseable en estos equipos de formación, es que conforme va a hacer la temporada, la gente veterana tenga menos peso, y sea la gente jovena que tome las riendas, pero es lógico, que en estos principios de temporada, el equipo se apoye un poquito en estos momentos difíciles, en la gente veterana, y es lo normal, y yo lo entiendo perfectamente. Vamos a centrarnos en Planas a Navarra, veíamos imágenes anteriormente de esa derrota en el estreno en casa, ante el Burgos, por 60-75, un renovado en Burgos, pero vamos a seguir también la del debut liguero, por ejemplo, ante el Palma, una pista muy complicada, y es que habéis tenido un arranque que... a nadie se puede echar las manos a la cabeza, porque se lleve una victoria, tres derrotas en este arranque. No, no, porque además, bueno, en nuestra liga, en las últimas temporadas, que estamos nosotros aquí en la categoría, estamos viendo que incluso el equipo que asciende, matemáticamente, como el año pasado fue Burgos, hizo 6 o 7 derrotas, creo recordar a lo largo del año, y de esas 6 o 7, pues menos, excepto una, todas fueron fuera de casa, entonces, el 50% de los partidos fuera de casa, la gente lo suele perder, o están muy igualados. Entonces, bueno, hemos perdido en dos pistas, en Palma, que es una pista complicada, un rival que se ha reforzado muchísimo, con jugadores de experiencia, como Richie Guillén, como Mikel Uriz, como Mikel Feliu, bueno, gente importante en la categoría, y luego hemos perdido en Castellón, entonces, hay que estar tranquilos, sí que es verdad, que lo que más nos preocupaba, era que el partido de casa con Burgos, quizás, las sensaciones que teníamos, a nivel de equipo, a nivel de plantilla, de cuerpo técnico, no eran las mejores, porque no habíamos hecho un partido bonito, y bueno, de cara a nuestra propia sensación, pero bueno, eran sensaciones, lo que tenemos que hacer, es trabajar para recuperar, ese feeling, esa señal de identidad, que el otro día, no tuvimos con Burgos aquí en casa, y ya está, no hay que darle más vueltas. ¿Cómo se están adaptando los nuevos? Decíamos, y lo destacamos, desde el pasado verano, que se había podido hacer, un esfuerzo importante, para renovar, a piezas clave, otros lamentablemente, se fueron por ofertas superiores, estamos hablando de ese pedazo de equipo, que ha sacado Melilla, con Almazán, con Sonseca, con Fran, con Nasir, Zengotita, Bengoa, con un equipazo, que es máximo favorito, imagino. yo creo que más nombres tiene, para poder, que ha conformado al equipo, con nombres más llamativos. Valencia se las trae también, Valencia tiene un buen equipo, creo que un poquito más corto que Melilla, en cuanto a, porque tiene jugadores que son, a lo mejor más apuesta, o menos conocidos, de cara a la afición, pero, bueno, tiene un entrenador curtido en mil batallas, un entrenador experimentado, que sabe perfectamente lo que ha fichado, y que le va a sacar el máximo rendimiento, ya lo sacó el año pasado con Valladolid, y lo va a sacar este año con Valencia, entonces, creo que a nivel de nombres, sí que Melilla llama más la atención, pero hay equipos por ahí que son muy fuertes, como Valencia, como Burgos, que hizo la temporada, le hizo el equipo un poquito más tarde, pero ha conformado la plantilla, un bloque muy sólido, con un entrenador para mí, pues si no es el mejor de la categoría, el que más respeto tenemos que tenerle, por todo lo que ha conseguido, y su trayectoria, y va a estar ahí, entonces hay una competición muy bonita, muy divertida, donde creo que es bueno decir, que se han acortado mucho las distancias, entre la parte media, donde nos podemos incluir nosotros, ahí entre el séptimo, octavo, sexto puesto, noveno, y el segundo, tercero, hay muy poca diferencia, de hecho, cuatro jornadas, ningún invicto. Entonces, playoff, objetivo prioritario y único, no se piensa en otra cosa? No, nosotros pensamos en crecer como equipo, si ese crecimiento como equipo, nos lleva al playoff, bienvenido sea, no vamos a renunciar a él, somos ambiciosos, y nos gustan los retos, y el reto de volver a repetir el playoff, después del año pasado, nos gusta y nos motiva, decir que, que tenemos que conseguir playoff, sin ningún tipo de, por reaño, que se dice mi tierra, por reaño, vale, no vale, tenemos que construir el equipo, tenemos que, intentar mejorar lo que tenemos, progresar, y a partir de ahí, veremos donde nos ponen, si por una canasta, nos quedamos fuera del playoff, pues no sé si hablaremos, que la temporada ha sido mala, veremos a ver cómo ha sido, pero, sí que es verdad, que nuestra ilusión es jugar playoff. Próximo rival, el Prat Juventud, que está como vosotros, con una victoria, y tres en derrotas, en este arranque liguero, que es lo que, nos puede parar, la visita a tierras catalanas. Bueno, pues un partido, muy parecido, al del pasado viernes, un equipo muy joven, donde va a intentar, llevar un ritmo alto de partido, un equipo, donde va a intentar correr, donde va a intentar aprovechar, los espacios abiertos, el juego en llegada, con espacio, de uno contra uno, y donde tenemos que ser muy sólidos defensivamente, estar muy concentrados, primero, para evitar, sus rápidas transiciones, y segundo, para intentar ayudarnos, en ese juego de, de uno contra uno, y no empiecen a sacarnos ventajas, porque ahí, tendremos problemas. Si conseguimos parar, esas dos cosas, creo que tendremos opciones de ganar, porque tenemos armas suficientes, para poder competir con ellos. Provisionalmente, Planas a Navarra, es penúltimo, con esa victoria, tres derrotas, junto a empatado, con otros tres, cuatro equipos, perdón, cierra la clasificación, el Lleida, el único equipo, que aún no ha logrado, ni una sola victoria, pero vamos a bajar, alguna categoría, vamos a hablar, de un club convenido, con Planas a Navarra, como es el megacalzado Ardoi, que llevan un inicio espectacular, dos partidos, dos victorias, este pasado fin de semana, se estrenaban en casa, delante de la Universidad de Valladolid, 88 a 80, vencieron, y con un partidazo, de un viejo conocido, además de Planas a, de Anton Savitsky, 30 puntos, 40 de valoración, necesito, eso sí, una prórroga Ardoi, para ganar, la semana pasada, venció al Taque Tolosa, la próxima se enfrentan, al Mondragón, y ahí tenemos, por ejemplo, a otro ex de Planas a, como es Alex Calvo, haciendo esa magnífica jugada, el técnico de Planas a, está muy pendiente también, de megacalzado Ardoi, le da tiempo también, a ver, al otro principal equipo, Navarro, sí hombre, claro que nos da tiempo, evidentemente no podemos, a lo mejor, todos los partidos que nos gustaría ver, porque tenemos trabajo, entrenamiento los domingos, pero siempre que estamos libres, intentamos acercarnos, pero no solo a ver a megacalzado, a ver muchos otros partidos, de baloncesto Navarro, porque al final, necesitamos que Planas a Navarra, que Vasquez Navarra, se identifique, no solo con, con el equipo de Pamplona, sino con el equipo de Navarra, del baloncesto Navarro, y tenemos que ver chavales jóvenes, gente que puede venir en progresión, como ahora está entrando Íñigo Zábalo, pues esperemos que, pretemporada hizo Pablo López, que ahora está con megacalzado, está haciendo también entrenamientos, Diego Nieto, Íñigo Zabalegui, bueno, pues gente que creemos que tiene que venir, y que tiene que empezar a ayudarnos a entrenar, para coger experiencia, para coger minutos, en esta categoría de Liga EVA, y poco a poco, intentar que esa gente joven, vaya entrando en el primer equipo. Pues Sergio Lamoa, como siempre que nos visitas aquí en Navarra Televisión, en Tepo, os cuento muchísimas gracias, toda la suerte del mundo para la temporada, ya sabes que aquí estaremos muy pendientes, no solo de los partidos, en Aneitasuna, viernes ocho y media, sino también los que jugáis fuera de casa, como hoy hemos tenido algún pequeño ejemplo, como ese partido ante el Palma Air Europa, como siempre, muchas gracias. A vosotros. Toda la suerte mundo, por supuesto, a Planas a Navarra también, para megacalzador, y por supuesto, el conjunto de Aitor Alonso, con Baloncesto, nos vamos a despedir, no sin antes decirles, que el próximo lunes, también a las nueve y media, tienen un nuevo repaso a lo que vaya a suceder este fin de semana deportivo en Navarra, aquí, como no, en Navarra Televisión, en tiempo de descuento, hasta el lunes.